Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Book of Demons. Continuamos con este juego, con este diablo en el universo del papel verso de Return to Games, que la verdad es que está muy chulo, me está gustando mucho tanto a nivel artístico como a nivel jugable. Y nada, en el vídeo anterior acabamos con el primero de los grandes bosses del juego, el cocinero, y vamos a seguir descendiendo por estas mazmorras a ver qué tenemos a continuación, a qué nos tenemos que ir enfrentando y qué cosillas podemos ir también descubriendo, ¿no? Vale, comenzamos, sí, aquí ya tenemos el cocinero, comenzamos la siguiente partida. Y entramos en una zona nueva, en la segunda parte del juego, ¿no? Viajes de bloquear el flexiskop de tamaño grande del juego, ¿vale? Vamos a hacer, mira, vamos a hacer una partida en modo grande, en esta longitud. Son cuatro salas grandecitas, las cuatro. Todos con enemigos distintos, excepto algunos que ya conocemos, la grandiosidad, la gárgola eufórica y la gárgola pequeña, ¿vale? Como digo, hemos entrado en una zona nueva, así que supongo que aquí empezarán también a haber enemigos más distintos, ¿no? 23 premios, 10% de progreso y 22.000 de oro, pues vamos para allá. Comenzamos partida. Vale, aquí hay bastante monstruos desconocidos, gente parece de hielo, también vamos a tener aquí, ¿no? ¿Vale? Me tengo que poner el amuleto de manana además de empezar. Me tengo que acordar, ¿vale? Es el dos, o sea, el cuatro, perdón. La esfera de manana, ¿qué diga? Hombres cabra. Las cabras son criaturas caóticas y tienen puntos de corazón aleatorios. Anda, qué chulo. Las cabras se curan cuando balan, así que mejor que no te retires. Vale, o sea, empiezan con puntos de vida aleatorios y se curan al balar. Vale, pues nada, vamos a intentar. Las matamos rápido, ¿bien? Uy, ¿esto qué es? Ha aparecido un fantasma. Los fantasmas pueden atravesar paredes. Sí, eso es lo que acaba de ocurrir, ha aparecido de pronto, ¿no? Atravesar paredes y otros objetos. Pueden aparecer de los cuerpos de los enemigos vencidos. Los fantasmas son criaturas de frío, ten cuidado. ¿Vale? Pues ha aparecido un bicho ahí. Ah, tienen corazones de hielo. Vale, este tiene corazones de... Sí, este es el que tiene corazones de... De esto, que generaba bichos. Ahí, le he dado antes de tiempo. Bien. Ahí, ha salido un fantasma de aquí. Recordad también que ahora tenemos el tele por este que habíamos pillado, que era legendario, que nos permitía curarnos, ¿eh? Con el uso. Cosa que va a estar muy bien. No me he quemado con el fuego. A veces que me quema otras veces, ¿no? No lo entiendo. No me he quemado aquí al arcalo si realmente nos llegamos a hacer daño, ¿no? Mira, mira cómo se giran los corazones. Qué chulo. La primera vez que le pego se quedan... O sea, se ponen como aleatorios. Van siguiendo como en las cabezas. Se van formando los corazones. Me encanta que los proyectiles sean dirigidos. Vale, esto es un cofre maldito, ¿no? Otro fantasmita aquí. Cofre maldito. Que vamos a abrir, pero primero vamos a limpiar un poco la zona, ¿no? Vale, está muerto ya. Qué chulo. Es que, ya digo, se generan los corazones al pegarle. Otro fantasmita aquí. Otro aquí. Uy, ¿eso qué es? Me han tirado algo por ahí. ¿Qué ha sido eso? Vale, me han lanzado algo ilustramente, ¿eh? Ese bicho me está tirando algo. Sí, me está tirando... Es una lanza o algo, ¿no? ¿O qué? Fantasma. ¿Puedo teleportar? He quedado sin bolas de fuego. ¿Esto es lo que está lanzando algo? Caza fantasma experto. Derrota a 10 fantasmas. Más un logro. Es que en realidad con la poción de maná... No sé si eres tú el que me está lanzando algo. O eres que me han matado antes. Con la muleta de maná es que me parece buenísimo. Me parece demasiado bueno. Cabrero experto. Derrota a 10 hombres cabras. Vale, son enemigos nuevos que obviamente estamos descubriendo aquí, ¿no? Por eso también están dando estos logros ahora. Bueno, no hemos cotilleado. Será precisamente de los hombres cabras, seguramente, ¿no? El compendio, ¿no? Para el... El bestiario de esos enemigos. Salen bastantes fantasmillas de los cuerpos, ¿no? Explotan con hielo. Los fantasmas, ¿no? Al morir, a ver. Sí, tienen una especie de explosión de hielo. Estuve aquí tirando bolas de fuego como si no hubiera un mañana. Pero bueno, hay un cofre ahí maldito que quiero pillar, ¿eh? Vamos a ir a pillarlo. Bueno, voy a matar a este ya que está. No sube de nivel ahora mismo. Ha sido un fantasma, ¿vale? Tiramos las bolas de fuego. Aquí también. Ahora vamos a poner el cofre entonces, ¿no? A ver el mapa. Aquí arriba también hay cosas que me he dejado, ¿eh? Ah, claro, tengo el nivel que no me lo he puesto. Me lo sigo poniendo... Me he puesto mucho en vida, pero igualmente creo que voy a seguir poniéndome en vida porque ahora mismo maná tengo, ¿no? Aparte, al fin y al cabo, lo puedo coger después cuando vayamos al... Al poblado. Para ver. Hostia, un montón de hombres cabras. Sí, definitivamente tiran lanzas, ¿eh? Definitivamente tiran lanzas. Me gusta el sonido de las cabras. Con esto de poder lanzar bolas de fuego un montón es que... Está genial, ¿eh? Vale, estos son los que tiran cosas. ¿Este también? Buena limpieza que hemos hecho aquí. A ver, me voy a teleportar y en teoría... Eso es, me curo, ¿no? Bueno, le he dado el 3 y no me he curado, no sé. O no me he teleportado, ¿qué ha pasado? Ah, no, claro, porque... Vale, me he dado la poción. Le he dado la poción y no al... Al teleport. Vale, una... Un plecamino es identificar y una runa. Voy a seguir por aquí, por abajo, aunque seguramente voy a tener que ir para arriba, pero bueno. Ah, un artefacto de esto, ¿no? Amuleto vital. Regenera corazones con el tiempo, ¿en serio? ¿Recupera un corazón cada 3 segundos? Eso no es muy bueno. O sea, un amuleto de regeneración, de verdad. Cada 3 segundos me da 1 de vida. Esto me parece buenísimo, ¿eh? 15.000. Me gustaría desbloquear una runa para eso. Estoy por quitarme... El libro de fuego y ponerme eso, ¿eh? Porque me puedo curar. O sea, ya en realidad entonces el teleport, justo lo que habíamos visto, de curarnos por uso... Ya puede perder un poco el sentido, pero... Me voy a quitar el libro de fuego, ya que realmente tampoco lo estoy dando tanto uso. Me voy a poner esto. Me parece... Es que si de verdad esto... Si es como dice que me cura 1 cada 3 segundos, me parece increíblemente bueno, ¿eh? Eso es la hostia, en serio. De hecho, eso lo voy a querer mejorar también. Voy a descargar que me pegue. Vale, 22 tengo de vida. 23, efectivamente. Me estoy curando, ¿eh? Eso es... En serio, es la hostia eso, ¿eh? O sea, ahora regeneramos maná y vida. ¡Ah, no! No quiero irme. Bueno, puedo volver, ¿no? Era por aquí atrás. No quería irme. Quería... Pensaba que era una habitación. Ahora regeneramos maná y vida permanentemente. Me parece buenísimo. Vale, sencillo. Otra carta sin identificar. La cosa es que necesito oro para abrir huecos, ¿eh? Porque ahora me hace falta más... O sea, quiero ponerme también el libro de fuego, si puedo. No sé si también me va a hacer falta maná, entonces. Uy, ¿eso qué es? Está lanzando algo. Claro, lo he cancelado. O sea, ahora entonces es que me puedo permitir que me tenga algún golpecito así, tonto. Que no pasa nada, en realidad. Porque... Antes me lo tenía que ir curando con las pociones o las fuentes o demás. Pero ahora ya no. Ahora simplemente con esperar un poco me voy a regenerar. Ahora no me salen culetiles de fuego porque no tengo el libro, claro, pero... Y este me va a congelar, ¿no? Sí, me ha dejado como frío. Mira, hay aquí en el... Una especie de... Están dando como una flor, ¿no? Es como un dibujo de un tipo dándole una flor a una o algo. No sé, una margarita. ¿Puedo disparar o algo? No, digo, a ver si es algo oculto. Un punto de vida más permanente, bien. 28 tenemos ya. Ahora ya estas cosas no valen para... Bueno, sí valen, pero ya no son tan importantes, ¿no? Valen cuando realmente esté muy mal de vida. Un boss. Lemmy el martillo. Un boss cabra... ¡Ustias! Que viene corriendo. Uy, ha hecho que darle con... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Haz clip para arreglar. Carta aflojada. Uy, ¿me había estropeado la carta o qué? Me había estropeado la carta, creo. O sea, estaba como doblada. Vale, perfecto. ¡Hostia, que me ha cargado! Y además, ha sonado la musiquita. Mira. Sí, sí, me estropea las cartas, ¿eh? Ha sonado como la musiquita ese. Esa, esa musiquita. Ojo, ojo, que tengo cartas mal, ¿eh? Vale, bien. ¿Más oro? Vale, estamos ya cerca de los 15. Me nos faltan 2.500 más. Lo que pasa es que también tengo cartas sin identificar que me gustaría verlas, claro. Pero no sé si priorizar primero le abriré otro hueco. Para ponerme el libro de fuego. Espera, espera, que me congela. Cotilleos de los fantasmas, supongo, ¿no? Vale, más dinero aquí, perfecto. Uy, ese fantasma... Vale, estaba ahí. Con el fuego nos cargamos los fantasmas. Esto es muy rápido, ¿eh? Suerte que tenemos el daño este de fuego. Vale, me da tiempo a esquivarlo, bien. Vale. Quedan cuatro cosas. Aquí hay una vasija. No lo puedo dar. Vale. Quedan dos cosas que están... Ahí hay una. Uy, me he dejado dos cosas ahí. O sea, una aquí y otra aquí. Un barril y oro. Vale, aquí está este barril. No me lo he dejado. No hay nada, no tiene nada. Vamos a coger el oro porque igualmente en cuanto lo coja me puedo ir, así que... Me teleporto. Vale, está aquí ahora por arriba, ¿no? Aquí. Está ahí debajo del farolillo ese. Vale. Pues terminamos. Siguiente nivel. Estoy por hacer una cosa. Es un momento de regresar al pueblo porque quiero ver la mejora de esta carta, ¿eh? Uy, estamos a punto de poder... Mira, tenemos acá el cotillón nuevo. Los hombres cabras. Entre todas las monstruosidades que planen este mundo, los hombres cabras deben ser la cúpula de la perversión. Estas criaturas de pesadillas fueron desforradas de los mundos de los animales y de la humanidad por igual. Es apropiado que parezca que disfrutan anidando y posiblemente reproduciéndose de la manera más impien e imaginable. El lugar es oscuro, cerca de la mordada de los demonios. Ten cuidado si hoy es un grito que congela la sangre. El valido infernal. Desafortunadamente, también se sabe que deambulan por encima del suelo. Probablemente leyendo cartas y escribiendo con una... Se ha cortado. Supongo que por la traducción a español o algo, ¿no? Vale. Bestias tercas, ruidosas y sádicas que prefieren armas contundentes. Gracias a Dios, también bastante tonto. Cabra caótica. Cabra retrocedida por la magia caótica. Cada una tiene una fuerza diferente. Todas son iguales de asquerosas y malolientes. Muchas llevan lanzas y golpean a distancia. Vale. Cabra golpeadora. Mientras que todas las cabras luchan por su ingenio, a este le apetece atacar a sus enemigos y ocasionalmente golpear las paredes de frente. Es una ayuda. Vale. Tenemos aquí algo nuevo traen con ella. ¿Quieres saber más de mí? ¡Qué halagador! Hoy en día puedo parecerte una simple comerciante, pero antes de salir de la capital, era la joya de la alta sociedad. Los poetas alababan mi belleza, los eruditos se asombraban de mis conocimientos y los herederos de sangre caliente de las familias más nobles se esforzaban por ganarse mi intención. Como tantos otros, nuestro buen rey a menudo buscaba mi consejo y se lamentaba cuando no tenía tiempo para él. Te preguntarás por qué dejé atrás ese mundo. Te diré que demasiada atención eventualmente se vuelve agotador. Prefiero usar mis talentos en aquellos que realmente están desamparados. ¿Sabes lo que le pasa a la gente común cuando los que poseen grandes dones los abandonan? Caen presos a las falacias e ideas falsas. Solo cuando alguno de los cuentos de... ¿Cómo? Solo escucha alguno de los cuentos del sabio. Sabrás a lo que me refiero. Vale, vamos a ver un momento aquí lo de mejorar. Carta, quiero ver cómo mejora esta. Necesito una runa... Bueno, runa de sol tengo. Ah, mira, pues podría mejorarlo, ¿eh? Porque esta la puedo convertir en runa vital. ¿Y cómo mejoraría? Vale, un corazón cada dos segundos. A ver, no está mal. No está mal. Pero bueno, ya que lo tengamos tal cual lo tenemos, me parece bien. Voy a ahorrar de todas formas. Porque estamos a punto de poder hacer un hueco más. ¿Aquí te pasa algo más? Ah, los fantasmas también. Incluso la mente es más fuerte. Deben desemarañarse bajo el peso de la soledad y la separación eternas. De ahí vienen los fantasmas que suspiran. Estos espíritus son impulsados por su sed de las energías vitales de los vivos y pueden alimentarse de su esencia mágica. Su atributo más enigmático y aterrador, sin embargo, es su capacidad para poseer los cuerpos de individuos de mente débil y aprovecharse de ellos. Ahora que lo pienso, tal comportamiento me recuerda a cierta persona que ambos conocemos. Vale, la divina. Espectro pequeño. El más lamentable de los fantasmas errantes y el más fácil de despachar. Probablemente alma remanente de grandes roedores o de abogados. Espectro. Por más que esto suene, es el más común y ordinario de los fantasmas que puedes encontrar. ¿Vale? Pues... ya está, ¿no? No me haces un... me puedes hacer un descuentillo, hombre, para desbloquear un hueco más. Pero bueno, se ve que no. Vale, continuamos. Vamos a hacer esta zona y después volvemos al poblado y desbloqueamos el huequecillo que tenemos ahí pendiente, ¿no? El fantasma. Desinclamos con fuego. Me he hecho, ¿os quedáis ahí quietos? Hostia, que me están tirando lanzas de atrás. Hay un invocador algo ahí. Cuidado, cuidado que está cargando. Vale, se ha aturdido él. Pues ha chocado con la pared, ¿no? Me he quedado sin bola de fuego. Ponzo más. Ah, mira, ha congelado también al enemigo. El fantasma. O sea, hay fuego amigo en la congelación, entonces. A ver. Fuego de nivel. Efectivamente. Se ha quedado como con escarcha. Cuidado con este. ¿Lo he paralizado con la bola de fuego? ¿O es que se ha chocado con algo? Hay también entonces hombres cabras invocadores. O sea, hechiceros. Vale, hemos hecho aquí una buena limpieza de hombres cabras en general. Vuelvo a tirarte la esfera de mana. No sé si está bien. Me habían llegado a pegar. Abajo también había camino, pero bueno. Igualmente tengo que ir por los dos lados, ¿no? En serio, me encanta eso de saber que voy regenerando mana y vida, ¿eh? De no tener que preocuparme de los pequeños golpecitos. Hostia, una araña élite. Cuidado, o sea, un boss. Willy el peludo se llama. Hostia, hostia, hostia. Que empiezan a lanzar un montón de arañitas. Vale, al menos como tenemos los golpes dirigidos. Vale, Willy el peludo ha perdido el primer nivel. Me ha metido de la araña en los hechizos. Vale, lo matamos ya. Va a salir un fantasma de ahí, ¿vale? Ya tenemos suficiente oro para desbloquear un hueco más, ¿eh? Voy a acabar de todas formas el nivel. Pero iremos ahora a desbloquear, a habilitar el hueco más. Uy, sería un fantasma justo aquí. Ay, que no llego. Vale. Ojo que a lo tonto, lo tonto. Estoy consiguiendo mucho maná, ¿eh? Me siga estando mucho a por las de fuego para matar a los fantasmitas. Me estaba dando sin querer a eso en vez de a... Ah, bueno, mira. Vale, entonces no era un hechizo. Lo que estaba haciendo era cargar. La carga también la cargan. Nunca mejor dicho, ¿no? Llega a pegar, pero me da igual. Porque me regenero. Fuego purificador. Quema 300 monstruos hasta que sean cenizas, ¿vale? Matasma no sale, vale. Y también me da igual el quemarme con el fuego. Bueno, me da igual. Siempre que tenga suficiente vida. Muy bien. Me encanta generar las regeneraciones y demás en los juegos, ¿eh? Una runa de luna, vale. Ah, mira. Me ha salido un escudito. Eso creo que es la reducción del daño, ¿no? Que nos da esto a veces. Creo que ha sido eso. Vale. En principio ahí creo que no me he dejado nada. No sé. Lo veremos después si me... Se me ha olvidado algo. Uy, gárgolas. Gárgolas que hacen un impacto al caer, ¿eh? Y con fantasma también incluido, ¿vale? De aquí. Este va a intentar cargar, ¿no? No cargue, hombre. Un fantasma ya viene por ahí también. Vale. ¿La vida? ¿Más vida todavía? 30 vidas tenemos ya, ¿eh? 30 vidas máximas y 34 de maná Tenemos ¡Tia, que de gente! Vamos a tirar aquí bolas de fuego porque hay un montón Lo de los hombres lobos balando Uy, los hombres lobos Los hombres que ahora van balando aún no los he visto, ¿no? Bueno, no me he fijado No me carguéis, hombre, no me carguéis Hay oro ahí, pera de Sí Me dan cuatro cosas Ah, que están aquí las cuatro cosas, de hecho Vale, pues lo hemos limpiado Pues me voy a ir entonces al pueblo, creo, ¿eh? De hecho, mira, está aquí la escalera también Vámonos al pueblo Vamos a desbloquear el hueco más De hecho, me lo marca ahí que puedo hacerlo, ¿vale? Tengo también cartas que identificar Pero quiero desbloquear el hueco y ahora vamos a identificar las cosas Siete de la suerte Desbloquea la séptima ranura para cartas Vale, vamos a identificar cosillas Tenemos un par de ellas, a ver Amuleto de maná Mágica El alcance de ondas de choque elementales y de teletransportación amistosa aumenta un 5% Pero ya tengo otro Ahí, le doy a seleccionar Bueno, voy a identificar esta y ahora me pongo el correcto Una runa de muerte, ¿no? Creo Vale, voy a dar el momento aquí a esto Amuleto usa El que yo tenía mejorado era esta Hacerle el veneno lo muestro un 20% Me quedo, hombre, obviamente lo tengo a mayor nivel Así que me quedo con ese Y me pongo aquí el libro de fuego también Cuidado porque en realidad Ahora nos va a hacer un poco falta más el maná, ¿eh? Porque ahora tenemos mucho maná aquí pillado Pero bueno, como ahora también me tengo bola de fuego con el ataque normal Supongo que me vale Me mejoró también el de la regeneración de vida A ver, lo podría hacer Pero a lo mejor puedo esperar a que me salga alguna carta de runa de vida Quizás A ver, ya digo que me las puedo hacer yo Pero ahora, no tengo prisa O sea, creo que con que tengamos un poco de regeneración Vamos bien ya La cosa es que permitir que nos den golpes Y no tener que preocuparnos demasiado Vale, con lanzar los dos hechizos Ojo, cuidado, hay un montón de gente Con lanzar los dos hechizos iniciales Ya... Ya hemos jugado con el mundo de maná, ¿eh? Uy, aquí están más aquí cerca, no quiero Vamos a echar un poquito para atrás No sale ninguna bola de fuego Uy, un fantasma lancero también De hecho, uno ha lanzado una lanza con hielo Cabrero maestro, derrota a 100 hombres cabras ¿Qué está haciendo este? Sea lo que sea, no quiero... ¿Qué ha pasado? Ha muerto porque le he quitado... Le he quitado la... Le he quitado la... O sea, le he cancelado lo que estaba haciendo Este tira... Este tira... Lanzas de otro... De otro estilo, ¿no? Con gestión de experiencia Eran lanzas distintas esas Vale, tiene... Uy, un hombre cabrero Un fantasma y también No Esos explotan cuando les cancelo el hechizo, ¿eh? No sé qué es lo que harán, pero... Es cancelar el hechizo y morir Debo tener cuidado con el maná, ¿eh? Que ya digo que regenero mucho Pero también gasto mucho Vale, este es el del hechizo ¿De para atrás? ¡Eh! No ha muerto ahora Ese viene... Me hace gracia el sonidito Viene cargando hacia nosotros Salen un montón de fantasmas de los cuerpos, ¿eh? Vale Vamos a regenerar un poquillo de maná Un boss El mexilla Uy, pues a este hay que darle también con el... Con el golpe Uy, aquí también están cargando Espera, espera, espera Ah, vale No es que muera... Vale, no es que muera cuando le quite eso Es que creo que tiene un punto de vida Y como justo estoy picando encima de él Cuando termino de... De quitarle la invocación Se muere, creo Vale, ha pasado ya de fase este bicho Voy a hacer la misma fase que antes Vale, se muere ya Post muerto Sencillito, 100 escuditos Ha sido también un esqueleto de aquí Este tipo, un fantasma Vale Más experiencia Está haciendo bolas de fuego ahí Sin yo querer Y lo está empujando Vale Cuidado porque ese te congela, ¿eh? Si te metes carcha El tipo ese la lanza, creo Antes no lo metió Hay que tener cuidado Gargolillas Aquí, chicas Vale, mierda Uy, cuidado Mierdas con moneda de oro Esto es la este Alguien abajo está haciendo algo Cargando, creo Vale, ¿el nuevo Miguel? Sí, está cargando Vale Vale Eso es Tesoro de estos, ¿no? Sí, se ha muerto Esta vez se ha muerto Por el fuego el bicho ese Un boss Tormenta rugiente Vale, cuidado Porque se está cargando ¿Qué es el boss? ¡Hostia! Vale, vale Por eso tormenta rugiente Porque saca rayos Cuando le damos Vamos a matar a este Estaba tirando algo de hielo Se lo canceló Mira, es un escudo mágico Que se hicieron al principio Que se podían Recargar, ¿no? Vámonos de aquí Cuídate el 4 nuevo Aparece aquí Vamos a por él Vale, me he comido mucho daño Pero ahora nos iremos curando No cargues, hombre Nos ha dado puntito de vida Perfecto He pesado el de la lanza Ay, no, me quería teleportar Lo del sitio para teleportarme Todavía no lo controlo nada bien Me quería teleportar En realidad para allá Para poder darle bien Una cargola Se ha chocado con el candelabro La cabra Aparece fantasma Te he visto Vale Uf Cantidad de enemigos, ¿eh? Mucho más que al principio Desde luego Ahora hay que jugar bien Con las cartas y demás que tengamos Gente, no me gustan Porque eso Te mete en la congelación Desde lejos con la lanza Y esa lanza también es Ah, eso que es como de veneno o algo No sé qué efecto de estado Te meterá eso, pero Uy, hay muchos fantasmas aquí Ataco todavía más lento Cuando estoy Así como con escarcha, ¿no? Ralentizado Vale Vale, me queda por abajo Bueno, también dice que hay sitios por arriba, ¿eh? Que tiene que volver También Un día de semana más Me ha distraído el hombre cabra Vale, por suerte No he podido matar a este rápido No llegó a ese barril Uy, aquí hay algo Esto tiene pinta de boss, ¿eh? Vamos a terminar de explorar esta zona antes Que parece que se acaba Si se acaba aquí el camino Eso tiene pinta de boss Parecía como una especie de escorpión O algo, ¿no? O lo que en el Hellcat creo que se llaman orugas Esos bichos que son un poco escorpiones O no Espérate, a lo mejor no es No, no, es un zombie Ah, pero no es un boss Ah, sí es un boss El saco de grasa se llama Buen nombre para un zombie Ahora utiliza cosillas Vamos a ir rápido a por él Pero... Ay, no le damos Vale, muerto Otra carta Una runa Vale, otra carta Me ha dado mucha vida y maná extra, ¿eh? Eso está muy bien Supongo Hablando de eso Más Vale, nos faltan cosas Bueno, por aquí dice que hay camino todavía, ¿no? Me voy a poner un puntito más de vida Ah, me faltan dos Ponte, venga, igualamos a 35 cada uno Ah, no, claro Aquí dice que hay que continuar Pero esto ya es Vale Me falta por recorrer este trecho Para que el mapa lo marcase Tenemos que volver para el principio, casi, ¿eh? Voy a ponerme el 1 y el 4 Voy tirando el... eso La bola de fuego y la esfera de maná No sé si tardo más haciendo esto que andando, la verdad Porque también el... el tiempo de disparo y de lanzar el hechizo A ver, aquí dice que no he ido Bien, dinero Mil más de oro No están mal esas cosillas ¿Cuánto es la siguiente? Supongo que... A 25.000 Uf Luego lo desblocado, camino al infierno Deja mil huellas en la mazmorra, ¿vale? ¡Ojo! ¿Esto qué es? Disipación masiva Disipa todos los encantamientos del enemigo ¿Cómo? Disipo un hechizo cada 0 con 3 segundos Tiempo de efecto 10 segundos Tiempo de enfriamiento 4 Todos los encantamientos... Ah, esto es cuando tiran hechizos los enemigos Los puedo disipar Bueno, pero lo disipo con la mano mejor, ¿no? Sí, no voy a gastar un hueco para esto, creo De momento... Ahora mismo no voy a equiparlo Me he quedado como estoy Quedan 4 cosillas Me he dejado aquí una... Ah, mira, me he dejado cosas por todos lados Repartidos por todos sitios Me he dejado cosas Oro, barril, cofre Mira, aquí hay oro que es que no lo veía Mira, este cofre no lo he puesto Este se me ha pasado completamente Un poco más de oro Vale Vale Ahora también aquí El último es Aquí es la derecha, ¿no? Sí Es que hay veces que no se ven bien las cosas Aquí esto, por ejemplo, está detrás de esta... De esa antorchilla, ¿no? Para el nivel despejado Quiero ir al pueblo para algo Bueno, no sé si tengo cartas... No, sin identificar no tengo, ¿no? No Vale, pues de momento seguimos avanzando Venga Estamos tratando más de lo que suponía que íbamos a tratar En una mazmorra de esta grande Pero es verdad también que hemos ido al pueblo a... A mejorar cosillas, ¿no? Y identificar también Araña Ichibichi Mira, Ichibichi Spider La cancioncilla Uy, tenemos que matar a esta gente, pero vale Ah, son las arañas... Son las que saltan ¿Dónde está la araña? Ah, esta es el boss, pero tiene que haber... A ver, aquí está la otra Está invocando arañas Se ha ido... Me ha envenenado Se ha... Vale, ha subido la otra hasta aquí Está haciendo algo Hostia, aquí hay un montón de arañas O de diablillos, o yo que sé Ah, eran bichos bombas Se estaban... Se iban a sacrificar, creo, ¿eh? Para la tirar rayos Ahí, no tengo el fuego A ver, el teleport... Para lo de curarme ya me da un poco igual Pero para que salgan mi decidido está muy bien Cartas sin identificar, ¿no? Vamos, araña, ven ¿Qué está haciendo? Ay, está invocando arañas o algo No puedo evitarlo Vale, le falta el último... La última fase Cuatro Ah, vale, que tengo que matar a esta gente Vale, fácil Me ha envenenado Ah, pero que no muere Pensaba que iba a morir ya a matarlos No, no hagan nada Ahora sí Vale, esta ha sido... Bastante O sea, tenía bastantes fases En la araña esta Nos ha dado premio y todo Vale, bien Esto por aquí Esto por aquí Vamos a tirar el fuego Vamos a tirar también el cuatro Otro boss El prohibido Vale, este tiene menos fases Eso es una sucubo, creo Espérate, espérate Que me están atacando por todos lados, ¿eh? Vamos a matar a este que tenemos aquí atrás Vamos a sacar un fantamilla Vale A ver, a ver Que había gente por todos lados Ah, vale, que tiene un escudo Dicho este Vale, muerto Deja de lanzar cosas Que me vais a dar al final Al final me dais, ya veréis Intanto lanzar Eso, sí, vale Hemos eliminado una fase Uno está haciendo algo ahí Pero claro, obviamente no llego ya Un montón de fantasmitas He invocado ahí No sé si este ha sido el boss o quién Pero... Bueno, ya, sea quien sea Ya no están Vale, sucubo Estamos tú y yo Bueno, falta todavía otro por ahí Ya está muerta Otra carta sin identificar, ¿vale? La veremos ahora Un punto de mana adicional Ah, que esto es la esclera ya Vale, vale, vale Tío, cuidado, eh Cuidado que aquí hay mucha gente Ahí me tomo una poción En vez de que quería teleportarme Me equivoco a veces Y me hago lo que no quiero hacer Vale, tanta gente aquí, sí Vale, estamos congelados Pero ellos han muerto Así que me vale Una de sol, vale Y aquí tenemos más maná todavía Falta todavía cosas por encontrar En el sitio, ¿eh? Por aquí dice que no he ido Y por aquí también Mira, aquí de hecho tenemos Una librería o algo, ¿no? Un poquito de oro ahí Otro boss ¿Has salido de una carta o algo, eh? La aparición de la mansión se llama Ah, vale Me tengo que acercar a este Bueno, vamos a matar primero a esta gente Que están por aquí Uy, no están Me gustaría matar al tipo ese La lanza, eh Antes de ir a por el boss realmente Luego desbloqueado agafado Estruye 50 barriles vacíos En las mazmorras Uy, están lanzando un montón de bolitas ¿Vamos a matar a este? No hagan nada Vale, me tengo que quedar aquí dentro realmente Cuidado que me he congelado Me he congelado de hecho, eh Pero la cosa es que me tengo que quedar aquí Voy a hacer una cosa Voy a no quedarme aquí mejor Aquí hay demasiada gente Vamos a ir poquito a poco matando Que han sacado un montón de invocaciones ahí Más bichos con escudo No se pueden matar fácilmente Lo bueno es que solo tienen ya un punto de vida Pero hay que quitarle el escudo antes, claro Un bokeh más No saquen más Están también tirando lanzas desde el otro lado No, no puedo evitarlo ya Cuidado, cuidado, cuidado Vente de aquí Vale, estamos a punto de cambiarle de fase, eh Vale ¿Ahora qué voy a hacer? Vale, tiene escudito Tiene, vale, escudo Corazones de hielo Me parece bien genial No No hagas nada Vale, murió Pos muerto al menos Vale, nos queda el de la lanza ese pesado Maldito Muérete ya Se está haciendo algo Pero bueno, estaban matando a este primero Yo que sé Ha invocado gente, ¿no? Ah, se ha puesto protección con gente de estas Lo de no tener que curarme O sea, lo de irme curando automáticamente Me parece que está demasiado roto, eh Es que no me Bueno, no No me tengo que preocupar entre comillas Ahora mismo de la vida Antes sí Antes cualquier golpe Era un golpe que tenía que Que después curarme de alguna forma Ahora simplemente con el tiempo Me voy regenerando y ya está Ah, no La esfera de mano también está bien Porque en realidad me está cubriendo también algunos golpes Me está también invitando que me peguen más De la cuenta Vale, aquí me he dejado cosillas Y aquí también, ¿no? De hecho me he dejado la librería Creo que no lo he abierto Ah, bueno Y la carta esa, ¿eh? ¿Esto qué es? Reloj de arena Ralentiza el tiempo a tu alrededor Vale, es una carga Una carta con usos Ralentiza el tiempo en 80% Tiempo de efecto 15 segundos Ostias Tiempo de enfriamiento 10% No está mal, ¿no? Pero claro, es una carta con usos Que tendría que recargarle Además, ¿no? De momento no voy a usarla Pero ralentiza el tiempo mucho, ¿eh? Bastante Me he dejado una última cosa Que está ahí arriba, ¿vale? Con esto creo que terminamos la mazmorra Ah, un enemigo bien Vale Pues siguiente nivel Sí, hemos terminado ya Vale Vale, tenemos también ya El pájaro enfadado Que entiendo que es un Yo creo que es el Angry Birds, ¿eh? Tiene toda la pinta Solo disparame con una onda Jejeje El Angry Birds, definitivamente Nada, me quedo con la rana Con la cara ahí de flipada Me hace gracia Vale, ok El siguiente es El vagabundo Mmm Está chulo este Vale, tenemos Vamos a visitar el pueblo, ¿sí? Además tenemos cartas que identificar Y tenemos también cosillas Hay que hacer Con el tema de las mejoras Quiero ver un par de cosillas ¿Tú me dices algo nuevo? No, tú seré lo del caldero Si no saldría lo otro, ¿no? 25.000 Identificar cartas Venga, vamos a ver Qué cartillas tenemos aquí nuevas Un Tom Portal Mágico Tiempo de utilización reducido Un 10% Bueno A ver Supongo que será mejor Ese que el otro No lo estoy usando el Tom Portal Pero bueno Cambiar la variante Dejará sus cargas en cero Recuerda cargarlas con la divina Por 4 Portales Supongo que será esto Recibirás 4 Ah, nos devuelven el dinero Nos dan 4.000 de oro Pues sí Dame 4.000 de oro De hecho, lo prefiero O sea, ahora tenemos el portal descargado Pero iremos consiguiendo más Por el camino, supongo Identificar también esta carta ¿No puedo hacerlo desde aquí? Ah, sí Sí puedo Remedio de esencia Vale, este es el que te curaba Efectos de estado Probabilidad de que aparezcan corazones Un 10% por uso Vale La voy a poner también Para usarla Vale Me dice lo mismo Que se quiten las cargas Sí Estos son 400 Las cargas de pociones Son más baratas Que la de Tom Portal ¿No? Vale Vamos a ver una cosa Vamos a ir un momento aquí A la divina Vamos a ver cómo mejora El reloj de arena Por ejemplo Tiempo de efecto 20 segundos Es que pinta muy bien Esto, ¿no? La verdad es que pinta bien A ver, pasa que las cartas De uso No, ahora mismo No las estoy usando Pero Disipo un hechizo Lo que no sé Si los hechizos Es lo que hacen los enemigos Sobre su cabeza O son cosas permanentes O algo, no lo sé A lo mejor son eso Como encantamientos, ¿no? Runa de sol Tengo Lo que no tengo A ver Podría mejorar esta En realidad Lo que quiero mejorar También es el amuleto de maná Pero parece que me hace falta Mucha runa de muerte Incluso una runa de Se me va Runa de verdad Es la última Nada, de momento Vamos bien así Supongo que me podría Quedar así Comenzar partida Hacemos otra más Muy pequeño A ver Ya no va a dar tiempo A hacer una muy grande Se va a ir el vídeo mucho Puedo hacer una pequeña Simplemente Si, vamos a hacer una pequeña Y dejamos el vídeo por ahí, ¿no? Que si no ya se va a alargar mucho Son un par de zonas más Arañas Cuidado Las arañas pueden emboscarte Y perseguirte desde el techo La mayoría de las arañas Engendran arañas más pequeñas Cuando son asesinatas ¿Vale? El veneno es especialmente Bueno contra las arañas Las arañas Incluso cuando están ocultas Vale Pero la cosa es Que no tengo nada Que haga veneno O sea Estaban los zombies Que metían veneno Pero Como no se ha quemado Zombies al lado de arañas No sé cómo lo voy a hacer Uy, eso es un Un baúl de eso Pero de mágico, ¿no? O sea, maldito Un sarcófago, maldito Arañas Dice que engendran Efectivamente Engendran arañas a morir Bueno, con el fuego del suelo No nos viene bien Se van muriendo, ¿no? En realidad no viene mal de todo Vale Vamos a darle aquí Y nos vamos hacia atrás ¿Esto qué es? Ha sido una moneda Una calavera Y la moneda ha desaparecido Había una moneda como una calavera, ¿eh? Bueno No sé Crypto Chiriki Buen nombre Crypto Chiriki Se llama Vamos a intentar Ay, no ha matado a ese Quiero matar Uy, cuidado, cuidado Que aquí hay un montón de arañitas Vente para acá ¿Les han matado a ellos? Con sus propias lanzas o algo Crypto Chiriki Chiriki está invocando arañas, creo Por el dibujito Toma esto para ti Crypto Chiriki Me están congelando Cosa que no me hace mucha gracia Vale, ha invocado arañas Eso son los de la lanza Vale, ya ha muerto la Crypto Chiriki Reina Arachnia Bueno, pues nada De araña en voz araña Vamos Ah, este tiene algo No me ha dado tiempo Me he quedado sin Vale, sin cargas de fuego Me había quedado ahí sin ellas Pero ahorita que podemos tirarla rápido Eso voy a tirar otra ya Voy a ir cargando Vale, esta que tiene Veneno, básicamente Mira, esto es un portal, creo ¿Qué ha hecho? Ah, se ha teleportado ahí Vale, pues ya lo la matamos rápido Crypto Chiriki ha caído Un buen nombre Pero ha muerto Vale, eso es una Creo que es el vial ese, ¿no? De De eliminación de efectos de estado Se ha muerto prácticamente Salir con el fuego A ver, qué pesados sois Con las lancitas Vamos a ir para arriba Que parece que están ahí Los pesadillos todavía, ¿no? El fantasma maestro Derrota a 100 fantasmas Ese, no, voy a ver lo que hace Porque, ah, vale Lo que hace es cargarte Y aturdirte ¿Vale? Y después Después como que se suicida Y explota O algo así Mira, te quita cartas de aquí Vale Ha subido al techo, ¿no? No he llegado a matarla Sí Bien Hacía tiempo que no cojo Puentecías de esas, ¿eh? Es que, ya digo Desde que tengo la regeneración Realmente no me hace tanta falta ya Ahí, este tiene Verdad, que este tiene Las arañas también me envenenan Lo digo porque Me están envenenando Y no veo zombies Supongo que serán ellas, ¿no? Vale, también tendría sentido Vale Vale Puntito de maná Y nos vamos A la siguiente zona Me da tiempo Ah, sí, me da tiempo Uy, este tiene Tiene cosillas ¿Qué ha pasado? Ah, que había un objeto ahí Un artefacto Bastón de rayos A ver, esto suena bien Invoca rayos al azar Cuando los monstruos son heridos Los rayos dañan los escudos Probabilidad de lanzar rayos Al monstruo herido 25% Número de rayos 1-3 Daño de rayos a monstruos 1 Cuidado Los rayos son peligrosos para ti Y tu golem Vale Puedo probar Vale, no está en pausa del todo Pero quiero probar A ponerme eso Voy a cambiarlo, por ejemplo Por libro de fuego Temporalmente A ver cómo va eso Lo que pasa es que Dice que también puede dañar a mí Hombre, supongo que si tengo Un golem Y le puedo hacer daño a él A lo mejor no es buena idea Pero si no tengo el golem Puede venir bien No, pero es que También puede pegar a mí Sí, definitivamente Con las bolas de fuego Paro la carga del bicho ese No sé A ver, que sacan rayos está bien Pero es que si también va a golpearme A mí por el camino No sé si me termina de convencer la idea Esa araña ha saltado No me ha dado tiempo a darle No me quería ir ahí Pero venga, vale A ver, no está mal Pero creo que prefiero el rayo de fuego Básicamente esto me aseguro Que es daño para el enemigo Y el otro me puede dar a mí también También es verdad que hago más daño Porque hago daño como en área Pero No sé Si me puede caer a mí el rayo Me puede dañar Prefiero esto Que esto no me suele dañar Bueno, no sé que deje un fuego en el suelo Y lo pise Pero Tiendo con cuidado El mago llorón Vaya ¿Qué te pasa, mago llorón? Vale Tiene gente hipodrosa Que lo está constituyendo Ay, me he quedado sin Ah, me había quedado sin Un poder Sin fuego Ojo, ojo aquí, eh Teleporta de aquí Vamos a tener Vamos a ponernos esto también Ahí están lanzando cosillas Rebotan en las paredes Las cosas esas, eh Caras sin identificar Son muy duros los bichos esos, eh Hay que meter al otro ahora He intentado hacer algo Me he quedado sin fuego Vale No me hagan nada Vale, de hecho Uy, nos ha congelado Cambia de fase Ahora es una fase Vale, él tiene escudo Vale, pero son solo tres de hielo Sencillito Mago llorón derrotado Otro de vida adicional Otro de mana adicional Perfecto Uno de cada Tenemos subida de nivel De hecho, no me la he puesto, ¿no? Madre vida Lo bueno es que decía que los Los rayos sí que es verdad Que pueden romper escudos Ha dicho, creo, ¿no? A ver Los daños Los rayos dañan los escudos Probabilidad de la... Sí Lo de dañar los escudos Está bien Eso es verdad Si tira aquí No bolo de fuego ¿Le da a todos? Sí Mira, más rápido también de hacerlo Vaya pasidora largo No, para allá no Cuesta trabajo Contrar el cursor Es que el cursor va como El camino automático Por el que va el personaje Pero claro A veces, según cuando llegues A una bifurcación o algo Se cambia un poco ¿No? ¿Qué es el escudo? Otro de manada adicional Ah, mira Eso es una carga seguramente Del reloj de arena ese Que nos cogimos antes ¿No? Nos falta Ah, vale, esto Pues listo Completado Otro nivel hecho Ha sido obviamente Más cortito que el anterior Pero bueno Al final todo suma Todo va Todo sirve para ir descendiendo Vamos al pueblo Porque tengo Tengo cosillas que hacer aquí también Como identificar una carta La poción de maná mágica ¿No? Poción de maná De esencia de recarga Recarga ilimitada Restauración de maná Vale Todos los hechizos no consumen maná Mientras dure el efecto Probabilidad de que aparezcan corazones Probabilidad de que aparezca maná por uso Ah, pero bueno No son recargas limitadas Pensaba que se iba a recargar también El uso de la poción o algo No No es tan bueno A ver, igualmente lo puedo equipar Mejor que la otra es Pero También me devuelven las cargas Sí, me dan también 400 Vale, pues la cambio Ya iremos cogiendo cargas En la mazmorra Vale, pues mira Estamos cerca de 5000 Solo del siguiente ranura Me parecía muchísimo 25000 Pero ya hemos Nos hemos acercado bastante Mejorar carta Sigo pensando en mejorar Mira, puedo mejorar el rayo Número de rayos Mira, 33% Número de rayos De 1 a 4 Pasa que ya digo Que me puedan golpear a mí Sigo pensando en mejorar El amuleto vital Lo puedo hacer, eh Pero bueno, de momento No me está haciendo falta Si en algún momento Me veo muy Que peligro mucho Lo podría hacer Vale Pues gente Vamos a dejarlo por aquí Que hemos ya avanzado Un poquito Llevamos ya casi una hora Me ha encantado Ya digo Estos dos amuletos El de maná y el de vital Me parecen increíbles Me siento súper cómodo Con estos dos No teniendo que preocuparme En demasía De la vida y del maná Ya que simplemente Con el tiempo Los voy regenerando a ambos Me parece una mejora de vida Del personaje Nunca mejor dicho Buenísima El tema de poder Tener esas dos regeneraciones Por lo dicho gente Dejamos el episodio por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os guste este vídeo Y espero veros En futuros episodios De la serie Hasta luego gente